Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que me seque tus labios por dentro, por afuera No habrá que me desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides, tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá que me desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides, tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompo a mil pedazos, continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Yo, 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 yo Llegar poco a poco en silencio con tu ave cedario Para como calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que No existe mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como un fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como un fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides